musica 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 de donde? Colombia, Cartagena esta es una página y un canal de youtube Puerto Cholo se llama la van a ver mucha gente, 100 mil suscriptores en youtube cuéntenos como es que ustedes andan por acá haciendo música ah pues la verdad, tu sabes que la música es como dicen en el idioma universal todo el mundo entiende la música y nada mejor que la cumbia la cumbia colombiana, todos son colombianos? si señor, Cartagena, Barranquilla Piares y Pasto mi pana de acá es el flautero hágame un sonido ahí básico musica 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 oiga, lo pueden contratar a un evento, privado claro, todo lo que quieran los dos números de estos es el 0986 84 43 45 repitiendo es número colombiano? no, no, es un número acá sí, Movistar 0986 84 43 45 ajá chévere, ya, ustedes pueden tocar en algo privado no? si, si, si y cuánto cuesta un show más o menos de pongámosle una hora pues nosotros el show lo cobramos por una hora cobramos 300 pero ahora estamos por acá estamos haciendo como un precio digamos, no? pues por toda esta situación que está pasando pero ahora cobramos como 200 la hora y que se va una hora, una hora veinte más o menos o sea, pero ustedes hacen bailar a la gente claro que sí puro sabor claro que sí que nomás tocan? que género tocan? tocamos, bueno, todo lo que es la cumbia colombiana también y canciones de acá también sí sí bueno, no está la aburrida ahorita a ver entonces espero que la gente lo vea para que la gente lo vea ahorita a ver muchas gracias ¿cómo se llama el grupo? el grupo herederos de la tradición ¿cómo? herederos de la tradición a ver dale dale vamos ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿qué? 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 un aplauso para estos músicos cuéntenme algo mi pana ustedes que tiempo tienen por acá en Ecuador pues yo vivo acá en Ecuador nosotros dos vivimos ya acá en Quito unos 4 años y yo ya vivo casi todo chévere, chévere es lo bueno que ustedes estén dando alegría a la gente en las calles por esta situación estamos en una situación difícil en Ecuador sabemos que hay muchas guerras entre pandillas, tantas cosas ¿qué mensaje le puede dar a la gente ecuatoriana, en el mundo? realmente que la música sin la música nosotros no somos nada la música está presente en todos, todos, todos los momentos y nosotros estamos aquí precisamente también como para sacar un poquito esas energías para dejar que la gente se pueda distensionar un poquito frente a tanto conflicto a tanto problema que hay y pues sí, sabemos que son momentos difíciles pero aquí estamos también para dar un poquito de alegría a la gente y compartir nuestro arte los herederos de la tradición bueno, un saludo para todos un saludo chau 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 chau